Muy buenas tardes para todos y todas en el marco de esta celebración de los 199 años de nuestra querida Costa Rica. Quiero enviarles un mensaje de mucha solidaridad. Este ha sido un año difícil. Este ha sido un año diferente. No podría iniciar el mensaje si no es diciéndole a todos y todas que lamentamos profundamente las pérdidas humanas. Lamentamos profundamente el menoscabo que han tenido todos ustedes, esos ingresos y la necesidad de cubrir prioritariamente alimentos y necesidades básicas. Desde el Consejo, a través de la Presidencia que represento, quiero demostrarles mi respeto y mi cariño. Y la forma como se los vamos a demostrar es en este trabajo en conjunto que hemos realizado con la Administración. Hemos dejado las banderas, hemos dejado los intereses particulares, porque queremos construir una Costa Rica más solidaria y queremos dejar de lado todas esas cosas que nos desunen, que nos separan, porque ustedes se merecen en momentos de dificultad que les respondamos responsablemente. Vamos a seguir construyendo. En muchas ocasiones, posiblemente no se perciba, pero sí les garantizo que estamos haciendo por el pueblo, por los distritos, por Tabarcia, por Guayabo, por Jaris, Picagres, Piedras Negras, Quitirricí y Colón, esfuerzos importantes por dejarles una mejor construcción y para que en el futuro los momentos de dificultad los podamos sobrellevar de manera más ordenada y más eficiente. Mi gran cariño y respeto por todas las familias que cada uno de ustedes representan. Mi cariño y respeto por todos aquellos colaboradores, esos héroes anónimos que el día de hoy han demostrado que no se necesita tener un puesto político para poder hacer cosas positivas por nuestro cantón. Mi respeto y cariño por todos los trabajadores municipales que andan en las calles, que andan trabajando hombro a hombro porque podamos seguir construyendo. Espero que podamos seguir celebrando muchos años más y que la construcción de nuestro cantón la hagamos siempre en armonía y en paz. Bendiciones para todos. Un abrazo. Buenas noches.